Asumen uno de los procesos académicos más importantes de su vida estudiantil. En aulas de la Universidad de Cienfuegos, jóvenes del duodécimo grado en el municipio Cabecera transitan por los exámenes de ingreso a la educación superior. Para ello, hemos organizado sedes de aplicación en todos los municipios de la provincia. Contamos con 14 sedes de aplicación. Hemos recibido un total de 877 solicitudes, de las cuales 747 corresponden a la fuente de ingreso de preuniversitario, que es la principal vía que aporta a la educación superior. Y además de ello, hemos otorgado un total de 175 carreras directas, fundamentalmente a aquellos estudiantes ganadores de concursos nacionales, concursos provinciales e integrantes a la preselección nacional a las olimpiadas. De igual manera, entran en este otorgamiento de carreras directas los estudiantes procedentes del colegio universitario, así como los egresados de la enseñanza técnico-profesional. Así viven esta experiencia que distingue por la multitud de los jóvenes en los pasillos, donde comprueban la coincidencia entre los resultados, mientras otros permanecen por más tiempo en las aulas. En el examen de matemáticas, la geometría plana vino bastante compleja y la del espacio vino asequible. Y bueno, estaba bastante difícil, bueno, partir del 2016 para acá es una de las pruebas de matemáticas de ingreso que ha entrado más difícil del curso. Y español entró bastante fácil. En mi pre, que es Martín Díos, estuvo todo tal cual los profesores nos los dieron, salieron en la prueba. No hubo nada que nos dieran, incluso salió menos de lo que nos dieron. O sea que estuvimos bastante bien preparados. Estaban como debían estar, todo fue ni bien ni mal al nivel. Ha existido una coincidencia sobre los temas evaluados, incluso en el caso de ellos recibieron hasta preparación del propio metodólogo de matemáticas. A partir del martes comenzó el proceso de calificación, recalificación y muestra de examen. La convocatoria a los exámenes de ingreso a la educación superior tiene prevista la publicación del otorgamiento de carreras el próximo 30 de octubre. Que se realiza respetando el principio del mejor derecho, donde primero se le va a otorgar carrera a aquellos estudiantes que resultaron aprobados en los exámenes de ingreso, luego se le otorga a los estudiantes que resultaron desaprobados, un tercer otorgamiento para aquellos estudiantes graduados de este curso que deciden no presentarse a los exámenes de ingreso y un último otorgamiento para aquellos estudiantes graduados de técnico medio, facultad obrero campesina y graduados de preuniversitario de cursos anteriores que deciden optar por las carreras que queden disponibles en el plan de plazo. Los resultados del otorgamiento se hacen en los preuniversitarios de cada uno de los territorios donde examinaron los estudiantes y en el caso del IPVC, que es un centro provincial, pues publicamos el otorgamiento, los resultados de las asignaturas y el otorgamiento de carreras en todos los municipios y en la sede central aquí en la Universidad de Cienfuegos. Una etapa de tensiones para las familias y los estudiantes en la que validar aquí el conocimiento así como el estudio constante les permitirá ingresar a la educación superior. Mayelin del Sol, Notizur.